Mi poema más querido está inspirado en una canción de Genia Rubik, que está inspirado en un poema de Leir Montoff. Ese poema lo escribí cuando estaba en mi segundo año de la universidad. Tenía 17 años y en ese tiempo pude graduarme como licenciada en fitología. Exteriormente aparentaba mucha normalidad. En la comunidad académica no había espacio para abrir la válvula del volcán de sentimientos que poseía. Creía que yo era muy diferente a las demás personas y me encerré en un mutismo insano. Soñaba despierta. Mi mundo interior era tan rico y diverso que pensaba que sería incomprendida por los que estaban cerca. Así fue como solo pude abrir la puerta de mi propia alma a la poesía, confiando en el papel, mis pensamientos y sentimientos más íntimos. Me sentía profundamente infeliz. Intentaba en vano encontrar las razones de tal estado de ánimo y siempre llegaba a la conclusión de que mi naturaleza era la culpable de todo. Creía que era capaz de sentir incluso lo que otros no pueden hacer. Por eso, admirando el cielo nocturno, estrellado, me asombraba de su calma y serenidad. Recordaba los felices años de infancia que pasé en el hogar de mis padres, cuando la vida parecía estar llena de descubrimientos y eventos asombrosos. Por eso, dirigiéndome a mi silencioso interlocutor, exclamé, ¡Oh, las estrellas! Son tan claras como mi felicidad. Estaba tratando de entender por qué yo me sentía tan infeliz, pero para eso debía admitir a mí misma mucho, de manera honesta y directa, y aún no era capaz de hacer esto. Por lo que me convencí de que todos mis problemas ocurrían, porque era solo de una simple muchacha, una simple humana. Las estrellas silenciosas y frías del cielo negro no pueden ni sentir ni sufrir. Están desprovistas de emociones, y era mucho más difícil para una persona en ese sentido, porque no puede permanecer indiferente cuando le duele el alma. A pesar de mi corta edad, ya había experimentado la pena al máximo, cuando me convertí en huérfana en mi preadolescencia. El dolor de perderlo todo era la otra razón por la que no podía simplemente admirar el cielo estrellado y disfrutar de una noche estrellada perfecta en mi silencio. Yo nunca perdí el sentido de reconocer la belleza, y apreciaba lo hermoso e impecable que es este mundo. Sin embargo, el aspecto estético no me interesaba. Es por ese motivo que solo lo armé con versos de ocho y once sílabas sin rima. En cambio, me llamaba la atención sobre todo los rasgos más desagradables e insidiosos de la naturaleza humana. Las personas se envidian entre sí, enfatizando que quería tomar el lugar de mi estrella celestial para salvarme de esa angustia mental. Sereno cielo en la tarde, distantes son las estrellas, y claras como alegría infantil. Y ni siquiera ya puedo pensar, estrellas, son tan serenas y claras, brillantes como mi felicidad. Y como triste te muestras, la gente preguntará. Amable gente, por eso estoy triste, por las estrellas y el cielo, y yo tan solo a una chica. La gente envidia entre sí. En cambio yo, envidia solo a los cielos, a las estrellas hermosas y al cielo, desearía ocupar su lugar. La gente envidia solo a los cielos, a las estrellas hermosas y al cielo, desearía ocupar su lugar. La gente envidia solo a los cielos, desearía ocupar su lugar.